Nosotros queremos que el gobernador arregle nuestra calle, porque ya estamos cansados de promesas, promesas, que no se nos oculten. En el sector de las flores, los vehículos están desbaratados, porque la calle no tiene condición. Entonces nosotros queremos que la autoridad que le compete a eso, vayan a nuestra ayuda. Porque nada más ellos cuando el tiempo del voto van y votan, pero no ahora, ahora es que lo necesitamos. Nosotros le damos el voto, pero cuando le damos el voto ellos se olvidan de nosotros. Entonces nosotros no queremos promesas, nosotros queremos hechos, realidades. Y si, como dije ya, si no nos cumple, nosotros vamos a ir a los medios que sean necesarios. Pero hasta que no se cumplan nuestros derechos, nosotros vamos a seguir esta lucha para que sean arregladas nuestras calles. ¡Gracias! 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 No, para arraparnos las calles. La promesa del presidente antes de la foto tiene que estar por la presión. Ya no arrapan, ya no arrapan. Ya no arrapan, ya no arrapen, ya la calle. Gracias.